Capítulo 7. Los Linians. Los Linians pertenecen a una línea evolutiva de mamíferos que han desarrollado su cerebro de tal manera que logran igualar a los humanos en la mayoría de las tareas en la sociedad. Esta especie de mamíferos está relacionada desde un punto de vista evolutivo con los humanos, pero no comparte sus características primates, sino que lo hacen con los felinos. Dentro de la familia de los Linians podemos encontrar tres especies que han evolucionado de manera independiente. Comenzamos con los felins. Son los más conocidos de los Linians, son de pequeño tamaño, semejantes a un niño humano, generalmente de colores llamativos o incluso con rayas y patrones especiales de color. Los felins que viven fuera de las ciudades humanas lo hacen en pequeñas comunidades, muchas veces junto a una especie salvaje de Linian, llamada Melins. Al parecer los felins no poseen un lenguaje escrito, pero pasan historias y leyendas de manera oral, por lo que sí presentan un lenguaje vocal. Si bien no poseen un lenguaje escrito, se han desarrollado una serie de pictogramas y símbolos para marcar territorios y adornar sus aldeas. Los felins también se caracterizan por la construcción de estatuas con morfología felina, con rocas y trozos de piedras, lo que demuestra su desarrollo arquitectónico y artístico. En algunas ocasiones, en los sitios más antiguos, se pueden encontrar altares, lo que indica que poseen un tipo de pensamiento divino o profesan el culto a algún tipo de divinidad. En estos altares encontramos ofrendas de pescado y otros elementos valiosos, que muchas veces son robados por los Melins. Sus aldeas se pueden encontrar por todo el planeta, desde las frías tundras hasta las zonas volcánicas de Elden. Esto se debe a que son muy resistentes a la inclemencia del tiempo y además muy trabajadores. Generalmente construyen sus aldeas en la parte inferior de montañas y cerros, aunque también lo hacen en bosques utilizando madera, arcilla y otros materiales. Dentro de los Linians, los felins son los más integrados a las sociedades de los humanos y weberianos. Son considerados generalmente los de más baja casta social. Y en muchas ocasiones son denigrados por su forma de comunicarse, donde si bien utilizan el lenguaje humano, se les escapa su miau de vez en cuando. Generalmente su labor en las sociedades de mano de obra, como por ejemplo en la agricultura, minería o para trabajo en el hogar. Pero hay felins con habilidades especiales para la creación de armadura y armas, cocinar o incluso mercaderes. Pero como deben imaginar, los felins de más alto rango son los que colocan su vida en la línea en las cacerías. Los gatadores son los felins guerreros, que acompañan o incluso van por su cuenta a pelear con bestias legendarias. Existen dos tipos de gatadores, los asistentes que no participan directamente en la cacería y se dedican a labores mundanas, como por ejemplo montar un campamento, guardar ítems o incluso llevar suministros al campo de batalla. Y los guerreros, que pelean lado a lado con los guerreros humanos y weberianos. Los melins son una especie de linian que comparten muchas características con los felins. Se pueden reconocer fácilmente de sus parientes cercanos por el color oscuro de su pelaje, generalmente de color negro. Suelen utilizar unos pañuelos en su cuello y botellas creadas con hojas y su arma es una especie de mano con garra. Estos linians son conocidos principalmente por sus robos, en especial a cazadores incaustos. Todos estos objetos que roban luego son llevados a una especie de santuario como ofrenda a algún tipo de divinidad. Por esta razón son considerados cleptómanos y son poco queridos por la sociedad, en especial entre los humanos. No se suelen ver melins en las ciudades o aldeas por este motivo. Otra teoría en relación a esto es que en realidad no son cleptómanos, sino que los melins que roban en campo de batalla o en los mapas son melins buscadores o recolectores. Que se dedican a buscar y robar cosas como ofrendas. Si fueran cleptómanos compulsivos robarían también cuando visitan sus comunidades o a sus parientes cercanos, los felins. Lo cual no ocurre. Ambos, los felins y los melins adoran una planta llamada Bitfelin, inspirada en la Nepeta cataria, una planta llamada comúnmente menta gatuna, que tiene propiedades anti-mosquitos. Esta planta es utilizada principalmente por los cazadores en su inventario, para que los melins las roben en vez de sus ítems más valiosos, o para crear bombas que al contacto con bestias o con cazadores provocan el ataque descontrolado de los felins y los melins. Cuando el efecto de la bomba termina, los linians quedan extremadamente intoxicados. La última especie de linians son los chacalacas. Es una línea evolutiva más alejada de los linians, comunes y corrientes, lo que indica que evolucionaron en algún tipo de ambiente separado del antepasado común de los linians. Son pequeños y su piel es verdosa, muy parecidos a un goblin. Son conocidos porque siempre llevan una máscara y por sus interesantes bailes. Solo se conocen dos chacalacas que han interactuado con alguna sociedad humana, y esos son Chacha y Kayamba. Se pueden comunicar con los humanos utilizando su lenguaje, pero con un acento especial. De esto se desprende que los chacalacas son seres inteligentes, capaces de interactuar con otras culturas. Los chacalacas, de manera general, son muy bélicos y agresivos, constantemente atacando a cazadores incautos, saliendo de túneles subterráneos. Viven en sociedades al parecer muy primitivas y poco se conoce de su cultura, su escritura o su arte, solo lo que se observa en los diseños de sus máscaras. Cada sociedad o aldea chacalaca es regida por un rey chacalaca, que comúnmente posee una máscara con forma de parrilla de carne y ataca lanzando bolas de fuego con ella. Además, posee un arma especial, en forma de machete, que utiliza frenéticamente contra todos sus enemigos. Según los últimos reportes del gremio, existe en la región de Forlón una aldea chacalaca muy extendida por el gran bosque, la cual sería la cuna de esta especie. Por lo tanto, en algún momento de la historia, un grupo de lineans viajó a esta región y evolucionó de manera independiente de sus parientes del continente. Los chacalacas, cuando son jóvenes, se utilizan una máscara creada por sus padres, pero cuando llegan a la adolescencia, salen en un viaje en busca de su máscara definitiva. Es un paso importante para ellos, porque si lo logran con éxito, son considerados adultos en su sociedad. Los chacalacas rara vez se ven sin sus máscaras, pero ha habido casos en los que ha sucedido y, según cuentan las leyendas, no son para nada agradables a la vista. En el próximo Crónicas del Gremio conoceremos un poco más sobre los humanos, los troverianos y los hombres acuáticos. ¡Los espero! Y por supuesto, MasamuneTV también está en las redes sociales, suscríbete a YouTube, sígueme en Twitter y también en Facebook. ¡Gracias!